Dulce marihuana Dulce marihuana Dulce marihuana es lo que le sana Cuando despacito yo prendo la rama El olor le llama, se mete en mi cama Me quiere robar el corazón y el alma Dulce marihuana es lo que le sana Dulce marihuana es lo que le sana Cuando despacito yo prendo la rama El olor le llama, se mete en mi cama Me quiere robar el corazón y el alma Ella fuma marihuana de calidad Esa azurra es pa' tuya no la querrás Ella fuma resina pero de verdad No es la mierda, polen tuyo que no vale na' Esa mierda está más verde que el guaraná Ella es una reina así que echa pa' allá Vente conmigo mami yo te voy a cuidar Te voy a dar puro rico, pura indica Quiero fumar contigo Y tú conmigo Y tú conmigo Sabes bien lo que digo Quiero perder el sentido Quiero fumar contigo Y tú conmigo 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 Y tú conmigo